Son las inundaciones que afectan a comunidades de San Salvador cada temporada lluviosa, dejan pérdidas económicas y en el peor de los casos arrebatan vidas. Solamente en este departamento se encuentran al menos 90 comunidades en riesgo, que en inviernos anteriores han sido afectadas por desbordamiento de ríos y por deslaves. Un ejemplo es la comunidad Minerva, que se encuentra a un costado del río Aselguate. Año con año, sus habitantes deben abandonar sus hogares porque el agua inunda sus casas. Son 30 las familias afectadas. Cuando se llena, se llena, llega al nivel de ese muro, donde está la rajadura, esa, toda esa se llena, todo. Ya cuando ya está de verdaderamente que sube, sube la casa completa, llena hasta el techo. En ese punto ustedes tienen que evacuar. Sí, en ese punto ya que empezamos a evacuar. La delegada de Protección Civil de la comunidad también explicó que se están preparando para hacerle frente a cualquier emergencia que se pueda presentar ahora que la estación lluviosa ya inició, incluyendo a la comunidad Nicaragua, que se encuentra al otro lado del río. Solamente un paso peatonal la separa. Ya existe una directiva, albergue y ruta de evacuación, además de recibir capacitaciones de instituciones de gobierno. A corto plazo esperan construir un muro perimetral y disminuir los riesgos. Los habitantes tienen fe que esta temporada los efectos sean mínimos. Todo eso de lo amarillo es lo que quedaba de lodo. Todo eso de aquí, aquí están las señas de las dos veces que se llenó el agua. Aquí vivía la mamá, sí, perdió todo, cocina, refri, televisor, aparatos, todo eso perdió ella aquí. Sí se evacúa porque el río cuando crece, pues allá la gente es la que sufre más, más que toda la del pasaje y la del lado de abajo. Sobre las inundaciones, las autoridades de Medio Ambiente recordaron que ante una emergencia se debe acatar las recomendaciones a fin de evitar víctimas. Bueno, mantenerse atentos al comportamiento de los ríos y acatar las recomendaciones del sistema de protección civil principalmente en las áreas donde ya se tiene conocimiento de vulnerabilidad. Al igual que la Minerva, las otras comunidades se están preparando ante cualquier eventualidad. Es de recordar que El Salvador está catalogado como uno de los países más vulnerables del mundo por las características del terreno y por la falta de aplicación de la Ley de Reordenamiento y Desarrollo Territorial aprobada en 2011. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.